La primera vela la enciende la señora Dolly Botón, a nombre de todos los sobrevivientes que, como ella, fueron escondidos y rescatados por justos entre las naciones. La segunda vela la encenderán el señor Juan Carlos Sánchez Brice y su hijo Carlos Sánchez Brice, a nombre de su padre y de todos los justos entre las naciones, para que su legado esté presente en nuestras vidas y nos inspiren a ser mejores seres humanos todos los días. La tercera vela la encienden las señoras Dalia Wild y Linda Char, representantes de Yad Vashem en México, institución dedicada a la memoria de las víctimas del holocausto, a la transmisión de su historia y también a la investigación y reconocimiento de los justos entre las naciones. La cuarta vela la encienden nuestras morot del Departamento de Judaísmo, que actualmente enseñan Shoah, por la labor de seguir transmitiendo la historia y perpetuar la memoria de la Shoah. La quinta vela la encenderá la excelentísima embajadora de Israel, señora Inat Kranzmayer y el excelentísimo embajador de España, el señor Juan Duarte Cuadrado, por los lazos de hermandad entre los pueblos, para que el mundo nunca calla ante estas injusticias. La sexta y última vela la encenderán alumnos del colegio Olami-Ord, que son nietos o bisnietos de sobrevivencia. a nombre de las terceras y cuartas generaciones de sobrevivientes y por el futuro de nuestro pueblo judío. Este año queremos encender una vela especial en nombre de todos los caídos y secuestrados en Israel durante los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Invito al escenario al señor Edgardo Slovic, vicepresidente del patronato del colegio Olami-Ord, para encenderla. Esta vela también representa la esperanza por el futuro de la humanidad, por los hombres como Amir Abu Arar, quien sin ser judío arriesgó su vida para salvar la vida de 45 soldados israelíes en medio de la tragedia y el horror vividos el 7 de octubre. Este ejemplo de vida, al igual que los justos entre las naciones, nos inspiran a ser capaces de vencer la indiferencia y a mirarnos entre nosotros como seres humanos más allá de nuestras diferencias. Por la esperanza de una pronta paz en Eretz Israel. Am Israel Jai. Favor de ponerse de pie para escuchar el Mahal El-Rajamim por el Hazán Jai Mafia de la comunidad sefaradí. Am Israel Jai Mafia de la comunidad sefaradí. Am Israel Jai Mafia de la comunidad sefaradí. Am Israel Jai Mafia de la comunidad sefaradí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que sus almas descansen en Gan Eden. Amén. Para concluir con esta ceremonia con la esperanza puesta en el corazón Entonaremos el himno de Israel Atikba A ver de confirmar del día La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Vamos por concluida esta ceremonia Les pedimos permanecer en sus asientos hasta que escuchen el nombre de su generación salir Muchas gracias